Evitar un desgaste y un gasto de recursos innecesario es el objetivo de una reforma constitucional que discutirá el Congreso y que reduciría de dos a un mes la distancia entre la primera y segunda ronda electoral. La propuesta aduce que dos meses entre una y otra no hace ninguna diferencia y más bien genera complicaciones. Dos meses nos lleva a una campaña política desgastante, realmente después de la primera ronda cuando ya solo quedan dos candidatos nos parece que un mes es tiempo suficiente para que la ciudadanía pueda decidir entre esos dos candidatos. Los dos meses actuales provocan un gasto excesivo en las campañas políticas, un desgaste de la ciudadanía pero también provocan que cuando hay segunda ronda el nuevo gobierno una vez hecha la segunda ronda y elegido el nuevo presidente o presidenta, tiene muy poco tiempo para conformar su gabinete. La reforma fue presentada originalmente por Otón Solís y retomada en la actual Asamblea Legislativa por el Frente Amplio con apoyo de otras fracciones. Permite además de optimizar los procesos, evitarle un desgaste al país, también generar una ruta más rápida que eventualmente incluso podría llevar a una erogación menor de presupuestos en ese momento electoral aunque eso no es una certeza, también depende de cómo se administran las primeras y segundas rondas. Sin embargo creo que es una discusión necesaria y que apoyamos también por lo que ha implicado y lo que ha implicado en las dos ocasiones que se ha dado segunda ronda en términos de exposición país, campañas que se extienden durante muchísimos meses. La iniciativa para reducir de dos a un mes el plazo entre la primera y segunda ronda electoral está incluida en la lista de reformas constitucionales que el Congreso discute los miércoles en horario matutino en sesiones extraordinarias del plenario.